Hola, es probable que en tu organización realicen las evaluaciones de desempeño. En algunas lo hacen cada seis meses, en otras cada año. Pero también es muy probable que estas evaluaciones no estén teniendo el efecto que deberían de tener y al contrario, en vez de lograr mejorar el desempeño de nuestros trabajadores, lo empeore o se mantenga tal cual. En este video vamos a explicarte qué es, para qué sirve y cómo debe realizarse una evaluación de desempeño organizacional. ¿Qué es una evaluación de desempeño? Primero, ¿qué es una evaluación de desempeño? Una evaluación de desempeño es toda la información que nosotros le demos a un colaborador sobre cómo está haciendo su trabajo. Esa información se puede dar formalmente o informalmente, se puede dar en el corto, en el mediano o en el largo plazo, o se puede hacer de forma verbal o no verbal. Siempre y cuando le estemos diciendo algo a nuestro trabajador sobre cómo está haciendo su trabajo, se clasifica como parte de una evaluación de desempeño. ¿Para qué sirve una evaluación de desempeño? Esto nos va a ayudar a nosotros a modificar nuestra conducta, aprender sobre nosotros, saber dónde estamos y dónde queremos llegar y finalmente tener muy claro qué estamos haciendo bien y qué deberíamos de mejorar. Esos son los cuatro principales beneficios o utilidades que tiene la evaluación de desempeño. ¿Cuáles son los componentes de la retroalimentación del desempeño? Son cuatro. Tenemos un contexto, tenemos un emisor, tenemos un mensaje y tenemos un receptor. El contexto se refiere a el lugar, condiciones bajo las cuales se realiza la retroalimentación del desempeño. El emisor es la persona que realiza la acción de retroalimentación, el mensaje es lo que le decimos a la persona y el receptor es quien recibe la información o quien recibe la retroalimentación. Por lo general, siempre que se piensa en retroalimentación de desempeño, se considera uno de estos cuatro elementos que tiene que ver con el mensaje. Pero a la hora de realizar una retroalimentación, debemos de garantizar que tanto el contexto, el emisor, el mensaje y el receptor tienen todas las condiciones y las formas adecuadas para poder que la retroalimentación de desempeño logre lo que pretendemos, una modificación en la conducta de nuestro trabajador. ¿Cómo debe realizarse? Las mejores prácticas en las investigaciones han mostrado cuál es el esquema más adecuado, las mejores prácticas que nosotros podemos utilizar para obtener un mejor resultado con nuestras evaluaciones de desempeño. Primero, una de las cosas que dicen es que deben de realizarse en privado y no en público. Segundo, entre más informal sea la retroalimentación, va a tener un mejor efecto sobre la conducta de nuestros trabajadores. Tercero, debe hacerse frecuentemente. Usted no puede esperar mucho tiempo o dejar de hacer retroalimentación de desempeño por periodos de tiempo muy prolongados. Cuarto, entre más rápido posible, mucho mejor. Quinto, siempre debemos de orientarnos hacia la conducta y no hacia la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a estar valorando la persona, sus características o rasgos de personalidad, sino las cosas que hace en el trabajo y que deberían de mejorarse. Sexto, debe tener un enfoque útil. Es decir, la información que vemos, la forma en que vemos esa información nos debe indicar con claridad cuáles son las conductas alternativas que deberíamos de tener presente. Séptimo, debemos de ser específicos. Entre más información demos, va a ser más probable que nuestro trabajador no adquiera o no interiorice el mensaje que queremos transmitirle. Noveno, debemos de realizar la retroalimentación de desempeño desde fuentes creíbles. En la medida en que el receptor, es decir, el trabajador que esté recibiendo la retroalimentación, crea mucho más en la fuente, va a ser más efectivo y más probable que tenga el efecto deseado. Y décimo y último, debemos de considerar las características de quien recibe la retroalimentación, es decir, de nuestro receptor. Sus rasgos de personalidad, su locus de control, todo ello influye en la forma en que va a recibir el mensaje y ese mensaje cómo va a lograr generar una modificación en su conducta. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Si tienes cualquier inquietud, te invitamos a dejarla en la sección de comentarios. También son bienvenidas todas las ideas sobre nuevos videos que desees que realicemos. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales.